que es un plugin que si mínimamente quieres dar un mínimo de seriedad a la web y cumplir con la normativa vigente también va a ser importante porque te ayuda a cumplir con la RGDP que es el tema de la protección de datos y demás y es el típico plugin de cookies, ¿vale? Compliance en este caso se llama, es de todos los que existen y el mejor que he visto a nivel de cómo te ayuda a automatizar todo este proceso de creación de un banner de cookies que realmente funcione y esté todo bien aplicado y con la versión Pro aún te automatiza más cosas, ¿vale? Yo también tengo un vídeo usándolo en la descripción bastante completo donde creo literalmente desde cero hasta el final este banner de cookies 100% adaptado por la normativa vigente y donde también enseño pues qué cosas tendría la Pro por si te interesa incluso automatizar y tener todo más perfecto, ¿vale? Como puedes ver con Compliance vas a poder crear las páginas legales, vas a poder crear un consentimiento de cookies donde se automatice con las cookies que tienes tú instaladas en tu web y por lo tanto no estén habilitadas hasta que el usuario no las acepte, incluso puedes variar en función de la región como aparece el banner en función de la normativa de la región y demás, ver estadísticas, etcétera. Y bueno, básicamente, pues bueno, un plugin de cookies completo y adaptada a la normativa vigente. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Te dejo en la descripción el enlace al vídeo de mi top 7 plugins imprescindibles para WordPress. Echa un ojo porque seguro que te interesan. ¡Gracias!